Aló. Don Elamelgar, ¿cómo está? Buenos días. Estamos al aire, Don Elamelgar. Saludamos desde aquí, desde Guaral, Radio Rivereña. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? Pero, Juan Carlos, estoy entrando a Pasamaya, ¿no va a hacer que se corte? Sí, Don Elamelgar, una pregunta muy breve. Don Alejandro Marín, hace minutos anunciaba el alejamiento de Fuerza Popular porque usted no le conteste el teléfono. Hace dos meses y medio y algo más que no conversan. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Sabe usted ya el alejamiento de Alejandro Marín? El alejamiento no, 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 no podría decir nada sobre eso porque siempre hemos tenido una distancia, no, ni muy cerca ni muy lejos. O sea, no podría decir por qué el alejamiento. O sea, no, no lo entiendo, o sea, si él después de mi partido, o sea, si se aleja, tendrá algún motivo para alejarse, ¿no? Ajá. Pero, como le digo, pues no, o sea, yo no sé si pertenece a mi partido o no pertenece. Porque está más enterado de eso, pues, es nuestro secretario provincial. Este sábado hay una reunión, se va a convocar el comité directivo para evaluar la renuncia masiva de los dirigentes de Fuerza Popular en Gualal. Bueno, no creo que haya eso, eso porque el amigo Moisés Reyes, pues, este, tiene toda la confianza de la directiva acá de Lima, o sea, no solamente de mi persona, sino de la misma, pues, lideresa de nuestro partido, en este caso Kiko Fujimori. Kiko conoce bastante a Moisés, sabe del gran trabajo que hace, entonces, no creo que por un miembro que se aleje de nuestro partido, pues, pueda, pueda conllevar a que la directiva renuncie. Si es así, preocuparía mucho esta actitud, ¿no? Por un miembro que, que se aleje, no puede, no puede la directiva renunciar, ¿no? Claro. ¿Quién le dijo a don Alejandro Marín que era el candidato a la alcaldía provincial por Fuerza Popular, don El Amelgar? El candidato no, 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 no ha sido, no, es un precandidato, o aquí un precandidato. En este caso, pues, este, candidato es cuando, en este caso mi persona, o venga nuestra lideresa Kiko y diga, este es nuestro candidato. Ese momento, pues, va a ser el candidato de Fuerza Popular, ¿no? O sea, en realidad, no propuse, no hace tiempo, el que propuso fue el secretario general, el secretario general de, el secretario provincial de Galán propuso al candidato de Alejandro Marín. Bueno, tenemos interferencia en la línea telefónica, está viajando Don El Amelgar por Pasamayo, lo hemos escuchado, hemos escuchado también a don Alejandro Marín.